desde los estudios de américa tv en miami aquí está el show de fernando hidalgo es un gran animador español y no creo que esté buscando absolutamente nada de mí ya que él tiene su propio nombre ahora con alberto mauco que ha hecho en españa en españa pues nada me aparte de pasarme la bien este interactuar con la gente me gusta pero que cuando lo haces en directo tienes el feedback con las personas seguro te conectas con miradas pasan cosas improvisas cosas lo más importante que la gente se divierta claro y yo lo que estoy viendo carlota de la vega si soy yo que le habla la persona que va a ser el trabajito usted sabe que estoy hablando no quien le dio el número de mi casa usted sabe que me lo dio le llaman porque o me da la primera parte o nos olvidamos no pienso mover un dedo verdad si no me da los reales señora usted me dice guafloja o cancelamos la operación yo no entiendo por qué tiene el teléfono de mi casa señora no estoy para perder el tiempo si pierdo el tiempo pierdo dinero señora a mí me contrataron para hacerle un trabajito a la jovencita juana pérez entonces o se ponen de acuerdo o se olvidan de mi aquí es no nos caería nada mal pegarle un atraco a la casa verdad esa es la de la moto ay esa moto está tumbada de una espérame pala deja la inventadera que yo hablé con usted ya hacemos el trabajito y nos piramos durísimo ¿está claro? sí, sí, sí está claro pues ¿cuál es? ¿la priñadita? sí juana pérez no vale pero el trabajo está más fácil de lo que yo creía pana sí 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 30 007 100 따� jar어 ¿Vas a salvar? ¿Vas a dar un beso? Mira esto. Cecilia. Mira esto. Cecilia, ya hablé contigo de eso. Yo sé, yo sé, pero mírenlo. Fíjate cuánto nos subió este mes. Cecilia, ya hablé contigo, cariño. Yo sé que hablaste, pero mira lo que subió este mes. Subió demasiado. Cecilia. Hace dos meses lo tendríamos que haber pagado. Lo importante es la casa. Seis meses tenemos así. ¿Cuándo? Lo importante es la casa. Cecilia, por el amor de Dios, yo te pido que te tranquilices. Sí. Que me entiendas. ¡Escúchame! ¡Que me entiendas! ¿No te das cuenta que tenemos un marido? Que somos una pareja, chica. ¿Hasta cuándo? Yo tengo que ir a la calle a trabajar a buscar dinero y lo que me consigo es esto. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado. Reina presenta primera mega rumba bote de verano. El día 15 de septiembre ven a disfrutar de una fiesta sin precedentes. A partir de las 14 a 21 horas desde Puerto Colón fondeándose en los gigantes. Con la mejor música de los DJs. Lázaro, Gold, Angel, el ritmo de los tambores de fuego, concursos, premios, animación de Alberto Maucó y mucho más.